No quiero que los músicos toquen ese paseo en esta noche hermosa porque me hace recordar No quiero que los músicos toquen ese paseo en esta noche hermosa porque me hace recordar Salí con intenciones de hacer una fiesta grande pero me acuerdo de ella y me dan ganas de llorar Salí con intenciones de hacer una fiesta grande pero me acuerdo de ella y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato porque me acuerdo de ella y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato Porque me acuerdo de ahí y me las ganas de llorar No quiero que los músicos toquen ese paseo En esta noche hermosa porque me hace recordar No quiero que los músicos toquen ese paseo En esta noche hermosa porque me hace recordar Salí con intenciones de hacer una fiesta grande Pero me acuerdo de ahí y me las ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato Porque me acuerdo de ahí y me las ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato Porque me acuerdo de ahí y me las ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato Dejen de tocar ese paseo vallenato